Estimulando tus sentidos Estimulando tus sentidos Eso es así, estimulando tus sentidos DJ Anthony Villanueva para todos ustedes Vamos a desgrar un ratito Con sabor Estás en las mezclas de DJ Anthony Villanueva Hoy muy enfermo me siento Con alta temperatura Y con este movimiento Me sube la calentura Hoy muy enfermo me siento Con alta temperatura Y con este movimiento Me sube la calentura Esta calor se me quita Se grime de un buen doctor Estás en las mezclas de DJ Anthony Villanueva Comienza a bailar El negrito Vicente la sabe manejar Porque el compadre Clemente Sencila se hace sudar Con el negrito Mendoza Que esito pa' guarachar Con Virgilio el pecoso Doloso pa' danzar Bueno, señoras y señores Gente de América Latina Con la tele Con la tele Borradero Borradero De Managua Música Orquesta San Vicente Estás en las mezclas de DJ Anthony Villanueva Y bailando toda la noche Y bailando toda la noche Después de los veinticinco Le salen sus arruguitas Pero con su pintadita Las tazas de simple ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que la vieja sabe mejor Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Que la vieja sabe mejor El canto de botita nueva Es una cosa cualquiera A mí me gusta mi sonar Es una cosa cualquiera Para mí Y me gusta mi sonar No se le va a pasar Y me gusta mi sonar Quiero que te sepa Que tú vuelves para mí Que me dice que me quiere Que vivir sin mí No puede que lo agobian Los momentos en que no estoy junto a él Que se impone Estás en las mezclas De DJ Anthony Villanueva Yo voy a dejar esto claro Ya, ¿ok? Ya, ok En que mis ojos son estrellas Que mi risa es la más bella Que todos mis atributos Son perfectos para el Los que fueron retratibles Que aún hicieron vuestra risa Yo sé, yo soy Mona Lisa Ya es tan tan poderosa La risa Yo soy Mona Lisa Ya es tan tan poderosa Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí Siempre supe pero no es el caso que ni se te ocurra aparecer por aquí Aparecer por aquí con tus enredos y cuantos baratos Quiero que tú sepas que yo no soy para ti A estar de nuevo junto a ti, mi corazón no aguanta más acaso